Hola, mira, te quería mostrar, hice una tetera para depositar alimentos o de adorno, esta la pidió el cliente para hacerlo en parafina, entonces si ves que está maciza por completo, aquí es una parte que le hice por donde lo puedo movilizar de molde, esta es la que voy a ensamblar acá, le la muestro bien, mira, aquí se le hacen unos respiraderos, para que cuando se pase el lavar botina, por acá también unos 100 huecos de aire, aquí está la tapita, y este es el molde de la tapa, para ensamblarlo, entonces, esta es la otra parte que le he fundido al molde esta hermosa tetera, aquí está la tapita, le dejé la pestaña bien larga de ensamble, no casa bien por lo que tiene aquí el barro, pero cuando se empiecen a producir, queda lo más de linda, y uno aquí le hace el huequito a la tetera para empezar a producirla, como te parece, deja tu mensaje abajo, escríbeme, tus likes, comparte el video, en tus redes sociales con otros artesanos o personas interesadas, todo lo que uno puede hacer, diseñando y creando artesanías con barro de moldear, muchas gracias por estar aquí, chao.